La unificación de criterios para los desarrollos en el mercado del software, algo que tiende a estandarizar el funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos para que funcionen al compás de las grandes corporaciones, tiene una versión aún más oscura en las ansias de control de la red y los planes de USA y Rusia en conjunto para prevenir ciberataques. Grandes corporaciones y desarrolladores buscan unificar los criterios y estándares de desarrollo web a través de la generación de tutoriales y compartiendo códigos, siguiendo así una dirección que parece tener el mismo espíritu de los desarrollos de software libre, pero con forma de coalición empresarial para mejorar los negocios. Así, el sitio Web Platform esperan ser un lugar en donde estén reunidos los estándares del desarrollo web. Para esto cuenta con el apoyo de importantes compañías como Apple, Google, Microsoft, Facebook, HP, Mozilla y Nokia, entre otras, como también cuenta con el aval del World with a Web Consortium, W13, dirigido por Tim Berners-Lee, padre de la web. En este sitio se brindarán tutoriales sobre diseño y desarrollo, también se podrán compartir códigos y experimentar con distintos formatos. También tendrá una API para acceder a información de manera sencilla y rápida. Actualmente, el sitio contiene una wiki en donde cualquier persona con una cuenta puede editar los artículos, que cuentan con datos de empresas como Microsoft, Google, Facebook, Mozilla y Adobe, entre otras. Actualmente, según sostienen desde el sitio, todavía queda mucho por hacer dentro de esta plataforma. Creemos que la mejor manera de lograr nuestro objetivo de tener un sitio actualizado y funcional, es habilitando a la comunidad a darle forma. En los próximos días se pedirá a miembros extraordinarios de la comunidad, que dirijan diversos equipos, en orden de traducir el sitio en distintos idiomas o corregir datos desactualizados, entre otras funciones. Este tipo de forma de funcionamiento va en paralelo con la búsqueda de los Estados Nacionales de imponer controles en la web para prevenir ciberataques de manera igualmente coordinada. En su versión más escéptica, esa prevención en realidad oculta la intención de los gobiernos de controlar la información que circula en la web en detrimento de las libertades personales de los ciudadanos. En este marco, y con las iniciativas SOPA, PIPA, CISPA, y similares, ya desechadas por reacción popular, por primera vez USA apoyó la adopción de códigos de conducta en Internet, según lo reveló la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una conferencia sobre el ciberespacio en Budapest. La opción de USA va en concordancia con las versiones que indicaban que el presidente Barack Obama podría intentar establecer controles a la red vía decreto. Si bien el conjunto de normas que se acordaría con Rusia no es un decreto, es un acuerdo internacional que gozaría de rango legislativo dentro de USA, donde se alojan la mayoría de los servidores del mundo, por no decir desde Donet se maneja buena parte de Internet. Moscú ha buscado por mucho tiempo el desarrollo de tales normas, pero hasta ahora Washington había rechazado de plano la idea. Y a pesar de que USA concuerda solo de manera parcial con la posición de Rusia, los dos países ya comenzaron las negociaciones sobre el establecimiento de líneas telefónicas especiales, similares a las de la Guerra Fría en caso de ataques cibernéticos a gran escala, según informa el diario Comersant. Es la segunda vez que se realiza esta conferencia sobre el ciberespacio, que se celebró la semana pasada en Budapest. A ella asistieron más de 600 diplomáticos, expertos y gigantes de Internet de 50 países. En el primer foro, que se realizó el año pasado en Londres, Rusia ofreció adoptar las normas internacionales de conducta en Internet y presentó un proyecto de convención de la ONU, redactado conjuntamente por el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, sobre, Seguridad de la Información. El documento, que detalla normas que regulan el uso de Internet para amenazas militares, políticas, criminales y terroristas o con fines de derrocar a los regímenes de otros países, fue entonces recibido con recelo por USA que veía en él un supuesto intento de censurar y reforzar el control estatal sobre Internet. Esto hace aún más sorprendente la declaración en Budapest de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, al pedir la adopción de, normas de comportamiento responsable, en la red, moción que fue respaldada por el canciller británico, William Hague, la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Eason, y otros representantes occidentales, previamente críticos de la propuesta de la Federación de Rusia. Otra iniciativa que los países occidentales se muestran reacios a adoptar, es la de prohibir el desarrollo de armas cibernéticas, lo que en principio no es de extrañar, dado que USA ha estado desarrollando dispositivos de ese tipo en los últimos años. Las búsquedas de controlar los comportamientos en Internet representan un primer paso, según los defensores de la libertad en la web, para establecer modelos de regulación y pon que se acerquen a los de China, donde un régimen totalitario mantiene a la población sometida a los designios de una pequeña élite económica.